de la Liga de Ascenso a los jugadores, a ver cómo están las cosas, aunque bueno, el experimento no ha sido del todo agradable. Querétaro, como ya es costumbre, vuelve a perder 2 a 0 ahora contra La Piedad en partido amistoso, en un juego donde, bueno, le ha servido a Sergio Bueno para empezar a ver con qué piezas cuenta, qué puede hacer de cara al partido en contra del Atlas y qué puede hacer de cara a lo que es el resto del torneo. Por lo pronto y hasta el momento el panorama no es nada alentador. Querétaro pierde hace unos momentos acá de terminar el partido, 2 a 0 en contra de los reboceros de La Piedad aquí en la cancha del estadio de La Corregidora. Obviamente es un partido amistoso, igual no es la misma intensidad, son más cambios, no es tanta competencia como lo que puedes tener en el torneo de la primera división, pero siempre hay que buscar la cuestión de la victoria, sobre todo por el asunto anímico que ahora no está muy bien que digamos. Sergio Bueno, créanme, tiene bastante trabajo por hacer. Señores y señores, nosotros con esto nos despedimos. Aquí el reporte 2 a 0, La Piedad le gana a los gallos. Regresamos cámaras y micrófonos al estudio Techos Meridiano. Buenas tardes.